Hola a todos, ¿qué tal? Soy Jake, aquí estoy otro día más jugando al Pandora's Tower. En el último episodio le dimos unas ropas a Elena y empezamos la torre... ¡Uy, un objeto! Mira, este no estaba brillando antes. Un fango. Y empezamos la torre, ¿vale? Y estamos aquí a punto de romper una cadena, a ver si conseguimos romper otra más. Y me he encontrado pocos enemigos de momento en esta mamorra, pero la verdad es que no me voy a quejar por eso. Vale, hemos dicho que la puerta de la cadena tiene que estar por aquí. Vale, y como leñes voy a ir. Necesito... Ahí está la puerta de la cadena. Es que está lo de la cadena. Necesito algo para romper. A ver si encuentro el material ese. Por aquí no. Además es una puerta. Probablemente no puede ir por... A ver, si encuentro aquí. Por aquí arriba no. No veo nada. Y por aquí tampoco. Tiene que haber algo para que pueda romper y pueda ir para allá. A ver, aquí esto no puedo tocar nada. Vale. No tengo mucha idea de por dónde... A ver, por aquí. No, aquí no. Nada. Y es que no quiero tirarme hacia abajo porque... A ver, vamos a ver cuál es el bloque ahí abajo. Abajo es esta zona de aquí, que esta zona ya la tengo vista. Y... Aunque son las por las que me faltan ahí, pero... Pero no. Ey, planta tres. Cuatro puertas. Vale. No me interesa ir por ahí. Este salto no lo voy a poder hacer. Necesito lanzar algo ahí para engancharme. O quizás caerme desde arriba. Ey! Puedo... He roto algo. Puedo pasar por aquí ahora. ¿Dónde estoy? A ver, vamos a ver el mapa otra vez. Planta primera. Eh... Quizás haya algo aquí. En esta circunferencia. Vamos a mirar. Cofres no hay, así que... ¡Ah! Enemigos. No todos los enemigos hay que matarlos, ¿eh? Así que podéis pasar un poco de... ¡Uy! Que me... Vale. Por aquí. ¿Y por qué me... ¿De qué me sirve dar la vuelta por aquí? Puedo colgarme aquí y luego me imagino que poder saltar o algo. No sé. Cuidado que viene ahí el enemigo. A tocar las narices. Vamos a dar la vuelta por el otro lado. A ver qué vemos. Pero este es el principio de la mazmorra. Por ahí bajamos. No tiene... Uy, uy, uy. ¿Veis? Es el principio de la mazmorra. No... No tiene ningún sentido que haya algo por ahí. Genial. Ya estoy pillado. Ya me habían dicho que esta mazmorra no era tan fácil. A ver. Si... Vemos un poco... Si es que no tiene sentido que pueda tirar por aquí. Si hago esto me voy a caer. Y... Vamos a probar una cosa. Vamos a agacharnos aquí. ¡Ah! Ya lo veo. Aquí arriba. Vale. Lo que pasa es que sé que me he perdido una cadena. Tenía que haber una cadena por ahí. Pero bueno. Vamos a ver qué hay aquí. Estamos en esta zona. Esto... ¡Uy! Piezas de oro. ¡Uy! Qué bien. Esta puerta se va a romper. Así que... Porque va a venir un minotauro de esos guapichulis. Y no me apetece que me maten. Así que vamos a... A matar a estos bichos de aquí primero. ¡Uy! Vale. Cuando están abiertos yo creo que es el mejor... ¡Uy! 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 Eso quería matarme. Cuando están atacando, cuando están abriéndose es el momento en el que atacarles. No estoy seguro. ¡Ey! He subido de nivel. Y me ha golpeado. Salud másica mejorada. Fuerza mejorada. Salud restaurada. Genial. Y se ha escondido. ¡Maldito! ¡Qué! ¡Cobarde! A ver. Por aquí va a salir ahora un enemigo en cuanto ahora está puerto o algo. O más adelante. Punto de control. Vale. Una fuente de noche. Pero estoy seguro que me he saltado una cadena. Una puerta roja. Las puertas rojas ya sabéis. Necesitáis una llave para poder abrirlas. Y las llaves las dan cuando paséis el juego. Ya enseñaré eso cuando lo termine. Y vamos a ver qué hay por aquí. Tenemos un ascensor. Y por aquí. ¡Ay! Hay un objeto. ¿Qué es? ¡Ay! Bomba de fatiga. Que esos objetos no los uso. Pero bueno. Y... ¡Ey! Vale. Por ahí puedo pasar porque el ascensor está abajo. Esto tiene toda la pinta de que es ir a por el amo. Y todavía me faltan por romper varias cadenas. Bueno. Vamos a subir de todas formas. A ver. ¿Hasta dónde podemos ir? Ahí hay algo. Pero necesito el ascensor creo para poder ir. No sé. ¡Ey! Hay un objeto. Voy a cogerlo. Roca de ocanos. ¡Eh! Mola. Probablemente sirva para craftear. ¡Oh! ¡Uy! 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 Vale. Que con el tiempo se rompen. Se me había olvidado. Hay que tener cuidado, ¿eh? Hay que hacer esto rapidito. Vamos a ver. Con el tiempo también reaparecen. Pero que hay que tener cuidado. Vale. Y... ¿Puedo ir más para arriba? De hecho puedo hacer un montón de cosas. Estoy en la planta cuarto. Con esto puedo ir para abajo. Vamos a matar al enemigo este. Ya que está. Me encanta. Me encanta. Y sí. Salta. Salta sin parar. Bueno. Pues nada. Hemos bajado el piso de aquí abajo. Vamos a ir por aquí. Ah. Suelta enemigos. What the what? Ah. He bajado más. Vale. Muy bien. Me encanta el Seike. Nada. He hecho eso mal. A ver si puedo... No. Tengo que seguir bajando. Lo, 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 lo. Me he suicidado. Y he acabado... Ah, vale. He acabado en el punto de control. En fin. Fiesta. Al menos... No tendré que ver otra vez la animación. ¿No? Por haber hecho... Ahí está el enemigo por ahí sobrevolando. Vale. Vamos a acercarnos un poco más. Para que la cadena... No, la cadena reconoce lo que le dé la gana. Uy. Un enemigo por ahí. Ha saltado ahí abajo. Ese sí que se ha suicidado. Vale. Seguimos subiendo. El objeto al menos que estaba por aquí lo he cogido, ¿no? Sí. Vamos a ponernos aquí. No me gustan estas cosas, tío. ¿Qué hago? ¿Sigo subiendo para arriba? Vamos a seguir subiendo para arriba. Tiene toda la pinta de que tengo que subir hasta el infinito y más allá. Y... Ah. No puedo. No puedo engancharme ahí. De todas formas, eso tiene pinta de ser el... Uy. ¿Tiene pinta de ser el boss ahí arriba? A ver si reaparece esta piedra. ¿Reaparece? Vale. Y... Ahí. O sea, tengo que ir por el lado de la derecha. Vamos a ver si... Ahora. Vale. Vente para acá, guapa. Vente, 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 vente. Vamos a rellenar la cadena a tope. Y moría, creo que con la cadena rellenada a tope. Y un tirón se... Moría. Vale. Vamos a ver. Vamos a bajar por aquí. Vamos a ir por aquí. Si puedo. Creo que tengo que engancharme aquí. Y ahora puedo engancharme aquí. Y aquí. Y lo dicho. Estoy en el amo de la torre. Estoy en el amo de la torre. Y no he roto ninguna cadena de 200 que tengo que romper. Me encanta. Pues nada. Hay tres. Vamos a ver. Vamos a seguir el camino. Ahí hay otro objeto. Vamos a cogerlo. Y... Dinero. Y Elena está a punto de convertirse en monstruo. Pero bueno. Que no quiero que con ustedes se convierta. Vamos a bajar por aquí. Vamos a bajar aquí. A ver. Esto tiene pinta de... Que puedo... Como si pudiera romperlo. Pero... Pero luego no es nada. No hay nada por ahí. Ni aparece... Parece como si fuera a saltar un monstruo o algo. Pero no. A ver. Vamos a intentar... Es que hay... Las cadenas van por aquel lado. Vamos... Ahí. Ahí hay algo. Y no es una puerta por donde he venido, ¿no? No. A ver. Vamos a romper las cajas estas de aquí. A ver si hay algunos objetos interesantes. Y no hay nada. Muy bien. Y vamos a bajar por aquí. ¿Qué hay? Vale. Probablemente esté haciendo un poco de trampita. No sea el camino por el que quieren que vaya. Pero aquí tiene... Hay... Sí. Puerta de cadena. Y tengo que matar ante a todos estos enemigos. Pero bueno. Está bien porque ahí hay un objeto para coger. Así que... Vamos a matar. Ya sabéis cómo... ¡Oh! Me han dado. Además la puerta me la han cerrado. Así que tampoco puedo... ¡Hijos de...! ¡Hijos de...! ¡Ojo! Dios. Me han dañado equipo normal. De hecho me han follado vivo. Voy a tener que empezar a usar medicina. ¡Uy! 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 ¡Tengo miedo, mami! ¡Tengo miedo, mami! Un enemigo se ha escondido. Un enemigo muerto. Genial. Bueno. Pues nada. Usar medicina. ¡Uy! ¡Uy! Lo siento. Me ahogo. Y... Vamos a ver. ¿Pero no había matado a uno? ¿O es que han aparecido más o algo? Uno menos. Pero aún así me atacan, tío. Es que... ¿Están apareciendo más? ¿Qué es este lugar? ¿Otro menos? No. Ah, no, 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 no. ¿Cuántos son? ¿Cuatro? Es que... Mmm... Dios que ya no sé. ¿Se esconden? ¿Reaparecen? Parece como si los estuviera matando, pero... Pero no. A ver. Uno menos. No me gustan estos enemigos. Seguro que hay alguna forma sencilla de matarlos. Simplemente yo no las encuentro. Solamente me queda uno, ¿no? ¿Me queda ese? Voy a tener que lanzar otra medicina. ¡Oh! Estaría bien que encontrase una fuente. La verdad. Pero... Pero parece que no. Me la van a dar. Fango. No, ese me ha dado dinero. Este me da... Cristal de roca. Bien. Fango. Dinero, dinero. Y... Uy, amatista. Eso está bien. Y... ¿Me han abierto la puerta? Sí. Me la han abierto. ¡Ay! Vale. Oju, oju. O más. Y encima yo muriéndome. Vamos a dar. ¡Oh! ¡Uh! Hijos de mala madre. Vale. Vamos a ver si... Esto es una escalera. La golpeamos para... Poder bajar y subir por ahí. Vamos a ver si estos enemigos... Vamos... Vale. Esto lo podemos tirar. Aquí voy a estar un poco callado porque... Mmm... Me tengo que concentrar. Esto... Sí, vale. Se caía y no hacían nada. Mmm... A ver. Sé lo que tengo que hacer, pero es que probablemente me caiga. Porque... Soy así de manco. Vale. Esta torre no es fácil. Vamos a lanzar esto aquí. A lanzar esto. Uno aquí. Y... Y... A ver si mientras lanzamos esto podemos matar a algún enemigo. Sí. Bien, bien, bien. Eso es lo que quería hacer. Ahora vamos para acá. Ahí está el para entrar por la cadena. Para una de las cadenas. Y... ¡Ah! ¿Para qué te tiras para atrás? Ah... Eres tonto. O en tu casa no lo saben. ¡Hostia puta! Me vienen todos los enemigos estos para subir. Así que sube. Sube. Sube, 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 sube. ¡Uy! Vale. Aquello es para subir. ¿Vale? Esto... Y la escalera esa no sé muy bien para qué está. Pero ahí está. A ver si ahora no me vuelve a pasar lo mismo. Es que... No sé qué pasa No hace mucho que haya El juego por última vez No sé por qué estoy tan mal Vale, ahora sí Uy, ahí hay un objeto Vale Ahí lo interesante es que hay un objeto Y aquí hay un enemigo Al que o se cae o mato Vale Le he dado justo Para hacerle pupa O se cae o lo mato Porque si no, no puedo Es que me han me quitado mucha vida Necesito más defensa o algo Ya está muerto Si no lo mataba, no No iba a poder abrir la puerta esta Con la cadena Vale, y cuando me dijeron Que esta torre era más difícil Tenían bastante razón En dos episodios Solo he abierto una cadena Aunque una es que no sé por dónde está Estaba al lado Pero no sé por qué no la he visto A ver, hay algún objeto por aquí No Al menos rompemos una cadena ya Venga, cadena restante dos Y a ver si al salir ocurre algo con Con Elena o algo así Sí, resto para que Elena resista Vamos a ver qué está haciendo Elena Estará cantando o algo Está aburrida ahí en casa Este tipo de animaciones Si la enseño, en verdad da igual Porque es muy punto de control En verdad no estoy viendo nada nuevo Vamos a ver ¿Por dónde podemos bajar? Vamos a bajar por aquí Vamos a matar a esos enemigos Que me dejen en paz ¡Hijo de perra! ¡Oh, lol, 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 lol! De hecho voy a hacer una cosa ahora Y es que voy a volver a... A... Ahora vais a ver Voy a volver además directamente Con un cristal divino De hecho tengo dos Voy a volver Para darle carne a Elena Porque no quiero... No quiero que se esté convirti... Y creo que ya se ha empezado a convertir en monstruo Lo cual es un... Una caquilla Vamos a ver Y me curo Ah, mira No se ha empezado a convertir en monstruo todavía De hecho voy a hacer eso Curar ¡Hola! Mira con la ropa azul Qué mona Aquí tengo que me pedir Ah, mira, ya me ha traducido Para que me da corto Testamento 6 Y el alquimista tenaz Vamos a leerlo rápidamente Eh... ¿Dónde está? Aquí no Eh... Testamento 6 Esto de aquí Maldito estaba... Maldigo esta guerra Rasa cuanto toque No respeta lo que destruye Pues convierte maldita La tierra por donde pasa Hamos nuestra patria Pero la guerra destruye Todo aquello a lo que teníamos cariño Si mostramos amor y gretura La tierra nos bendecirá Con su tono de nuevo Este es el futuro que debemos construir Por eso me he ofrecido a los dioses de ellos Y... El del alquimista Que tiene que estar en Misk Creo ¿Qué me ha dado? El alquimista tenaz ¿No? El deber de un alquimista Es fusionar, fusionar y volver a fusionar El fluido corporal que me trajo al ejército Se puede mezclar con pólvora Para crear una toxina ¿Quién no iba a imaginar? Pero su fuerza concentrada Tal vez permite que no hagan falta Tantos materiales para crear otro objeto Y se puede utilizar El nuevo objeto curativo Hubo un tiempo en el que El material para reforzar objetos Más fácil de hallar era el mercurio ¿Quién iba a pensar Que un material tan abundante Acabaría por convertirse en algo tan escaso? Y pensar que este vil fluido corporal Podría dar más fuerza a los objetos Fusionar, fusionar y volver a fusionar Cuántas adoraciones Cierran esas palabras Vale, vamos De hecho me ha venido bien volverme Porque necesito curarme Vamos a ver lo de para que me da corte ¿Por qué no estamos fuertes? No lo notas Tiene un aspecto formidable De luego, Dios Cómo se acerca a la imagen Y charlando normal Aeron que viene Suena esa cadena muy venuda ¿No te ha venido caerte? ¿Cómo se forma una pesada Como esa es excepcional? No sé por qué Cuando canto se me olvidan todos Ah, mira Sirve de mucho hablar con ella Y vamos a darle ¿Qué tenemos aquí para darle? ¿La carne? Vamos a darle Uh, le suele bastante Vamos a dársela Gracias Aeron Me comeré la carne cuando entre No sé por dónde tengo que ir ahora Espera Es que creo que veis Como se relame Se relame la muy cerdilla En fin, voy a pasar Si le das al más Se quita la animación Vamos a dormir hasta ¿Cuánto hora va a descansar? Más tiempo va a dar pulsa Z Para recuperar el de todo 9 horas O sea que vamos a ir a la torre A las 1 de la mañana Fiesta 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 Y vamos a ver Vamos a hablar con Mabda Mabda está siempre despierta Yo no sé cómo Pero está siempre despierta Eh, ay, no, no Te lo compro, sí Uy, dos mil ¿Ves? Es que es muy interesante Hablar con Elena Por el dinero que te da Y quiero Hay que venderle la carne Porque cuando vuelves a entrar En la torre Eh, la carne se pone mala ¿Vale? Si con que te dé poco dinero Menos da una piedra Y a ver si Hay algo interesante Para mejorar Como he conseguido Un nuevo objeto No, nada Nada Y para que veáis un poco El tema de crear objetos Creo que no lo he enseñado mucho Aquí puede ver Uy, anillo de águila Localiza objetos lojano ¿Puedo crear uno? ¿Qué haces? Hemos dicho Un anillo con un ojo grabado Yo he de detectar objetos distantes Está bien Veis bastantes objetos Para aquí para crear Eh, y hay cosas Para darle a Elena Como El anillo blanco Que ya lo puedo crear Ah, no Este no es el anillo Que quería crear Eh, su brilla incesante Simbolizará con un regalo ideal Era el brazal El de ámbar Creo que era No, espera Voy a mirar aquí en regalos Era Ay, ahora no puedo Bueno, de igual Voy a crear el anillo blanco Para dárselo a Elena Y vamos a meterlo en bolsa Ahora vais a ver Cómo Cómo se lo doy a Elena ¿Vale? Y Si estáis viendo Me estoy tomando el let's play Con bastante más calma Para que no me No estresarme En plan intentar hacerlo todo rápido Ir mostrando cosas En realidad Porque esto de aquí Creo que nunca lo he llegado a mostrar Y es bastante interesante El tema de craftear objetos Y demás A mí me gusta mucho Lágrimas divinas Trozo de metal Eh, puedo hacer trozo de metal ¿Puedo hacer trozo de metal? No, no puedo hacer Sí, sí puedo hacerlo, ¿no? Con el método 2 Pero no quiero gastar mercurios Vamos a hacer un anillo de águila Agua bestrana Varita de bruja Roca de ocanos Vale, es el objeto que he conseguido antes Y vamos a crear uno No sé si me lo llegaré a poner Vamos a meterlo en bolsa Y Crear objetos no cuesta dinero, ¿vale? Y vamos a reparar Eh, lo que se me ha roto Que es la piedra de vigor Y la piedra vigía Vale Creo que no hay nada más que quiero A ver si puedo comprarte Eh, ya puedo comprarle medicina ¿Ves? ¿Ven cuando se le vuelven a crear objetos y tal? ¿Es interesante? Medicina y elixiris hay que comprar bastantes abundantes Y vamos Ay, otra vez Que no le he dado sin querer a la ¿En qué puedo ayudarte en pegarme en la cabeza por tonto? Vamos a darle a Elena el anillo que le he comprado ¿Vale? Pero tenemos que esperar a que se despierta Así que ¿Cuánta hora va a descansar? Más tiempo va a recuperación Pulsa Z para... No, a ver Creo que tengo que hablar con... Con Elena ¿El experimento final? Sesgar una vida en tu propio beneficio es imperdonable Pero yo ya no puedo decir eso A ver si dice algo interesante Mi madre me contó que muchos perecientes... Vale, esto Soy incapaz de imaginar algo así Espero que mi hija van a ser gente tragedia en persona Comentan que el catechón fue más devastador en el Lidia que en ningún otro lugar Por lo visto fue horrible Terremotos, tormentas, caos y destrucción por todas partes Me pregunto cómo estaría mi madre Estoy tan preocupada por ella ¿Sí, Aaron? Nada, no hice nada más Vamos a darle el anillo Tiene que molar A ver, vamos a probar Anillo blanco En plan ¿Quieres casarte conmigo, guapa? O algo así ¿Es para mí? ¿De verdad? Oh, muchas gracias Me encanta Te estoy pidiendo un matrimonio, Elena Esto... Quiero hacerte una pregunta, Aaron A ver si enseña a la otra mano Lo tendré a la izquierda ¿Alguna vez has dado algo así A otra persona? A alguien más que a mí ¿En serio? Nunca Oh, entiendo Ha dicho, yikes Guardaré este anillo como si fuera un tesoro Aaron, muchas gracias A ver si suerte y no se le rompe Por eso quiero volver antes de que se convierta En monstruos ¿Ve? Y le ha subido ahí bastante la afinidad A ver si dice algo No ¡Ay! Ahí he conseguido un punto ¿Lo habéis visto? Ya tengo otro punto más de afinidad Vale Tu vínculo aumenta A ver si algo que ha aumentado el vínculo Dice algo Gracias, Aaron Toma, para ti Espero que te sirvan de ayuda ¿Cabes que aumenta mi ambrosía? Ostras Se ha tirado en la cama así del tirón Aún no ha faltado mucho, ¿verdad? Se ha tirado... Pero mira No ¿Has visto como se ha tirado del tirón a la cama? En fin Vale, llevamos ya 18 minutos La verdad es que hemos hecho bastantes cosas en el observatorio Nos vemos en el siguiente capítulo Pero no nos vamos a ver aquí en el observatorio ¿Vale? Vamos a empezar el siguiente capítulo En... En... Algún punto de la torre ¿Vale? Que ya habréis visto Pero que estemos cerca de una cadena ¿Vale? Para no dar 20.000 vueltas Así que muchas gracias Y nos vemos en el siguiente episodio Y nada más Así que ¡Bye!